A ver quién es el que va a cerrar. ¿Quién es el que va a cerrar? A ver quién es el que va a cerrar. A ver quiénes son. ¿Me vas a cerrar? Porque no van a elaborar ustedes. ¿O me vas a venir a cubrir el banco mañana, pedazo del pelotudo? ¿O me lo vas a venir a cubrir? ¡Ella es mi negocio! ¡Ella es mi negocio! ¡A quién salvaste va! ¡Te lo salvamos una vez con otro día!